hola amigos cómo están bueno hoy vamos a hablar de un videíto vamos a dar un poco la luz verdad no porque me veo muy brillante vamos a hablar de este precioso iphone el iphone 5s estamos en el año 2022 y nos preguntamos se puede usar el iphone 5s todavía sin problema si definitivamente sí solamente algunas pocas aplicaciones muy modernas de juegos algunos juegos podemos decir no corren bien se super calientan o no corren o no se pueden descargar pero las redes sociales sin problema las puede descargar en este pequeño celular esta pequeña y preciosa máquina miren que he hecho con un amor es una obra de gran de arte esta es la versión dorada por cierto trae el tosh ya este lado este atrae ya no deja de apretarlo sino que trae para la huella de aclar como podríamos decir una maquinita pues que se puede actualizar todavía podemos descargar cualquier aplicación de las modernas de redes sociales facebook whatsapp instagram entre otras pues youtube que es muy importante para bueno para el entretenimiento podemos descargarla en este pequeño dispositivo para poder utilizarlo y lo mejor es que de bolsillo ya no se fabrican cosas así de exquisitas pequeñas hechas contando amor muy fácil mire cabe en una mano sin problema fácil de portar a cualquier parte y sobre todo tiene una cámara muy buena muy excelente su luz también para usarla de foco en la noche entre otras múltiples funciones que podríamos sacar de este precioso dispositivo iphone 5s